Oye mi rey, y eso es la nueva cumbia, al ritmo de mi mambo, pachuca, pachuca, pachuca Que me toquen mambo, que me toquen ya, que me toquen mambo, mambo, pachuca Viene de Colombia, para disfrutar, que me toquen mambo, mambo, pachuca Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 pachuca Con grupo HG, para disfrutar Que me toquen mambo, 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 pachuca Que suena, que suena, que suena mi acordeón Tráigale, tráigale, pachuca Y vamos González Así Así Que me toquen mambo, que me toquen ya, que suena mi acordeón Que me toquen mambo, 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 pachuca Lo baila la raza, de mi ciudad Que me toquen mambo, 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 pachuca Y en Nueva York, la goza Fernando Y producciones Corona Flores Oye mi rey Y eso es la nueva cumbia A ritmo del campo, pachuca Juega 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 Juega